6.001 euros, fíjate, Jacinto, que decía que debía hacer con 2.000 euritos más lo que le ganaba a los abuelos, y le pedían a los abuelos, el que decía que tenía 2.000 euros, que suman 14 a la jugada de Mati, le pedía que nos quedan 12, aguanta, aguanta, 5 para los 100.000, vamos. 6.001 euros, que despejadito nos viene ya, venga, número 4, pues, vamos con la aparente, número 4, número 4, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Teresa, soy de Rivas, un pueblo muy pequeñito de Salud, aunque vivo en la Almunia, porque trabajo ahí en la universidad, soy ingeniero técnico de infección. Tengo dos niños que son muy bonitos, y me tengo que llevar a otro lado, ¿de qué con 1.000 euros? ¿1.000 euros? ¿1.000 euros? ¿Cómo? Hablando con las niñas. Hablando con las niñas, sí. Bueno, Teresa, que tengas mucha suerte, que te iba a preguntar si no, ya, ya, para ti hoy, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mamá, pero ya... Bueno, soy curiosa por naturaleza y todo lo que tengo dudas, sobre algo que no se ve, siempre lo busco. Bueno, madre... ¡Buenos días! ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar el aparente? Venga, esto es un reto, venga, que tú puedes con todo, Teresa, mucha suerte, y comienza el duelo. Tremapi, Teresa. Teresa, ahorita...